Hola Flow and Grow Lovers, hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre las preguntas más frecuentes e importantes de mis jugadores ya sabéis que tengo este formato de vídeos muy interesante con las preguntas que me hacen los jugadores durante el coaching las que más se repiten, las más frecuentes, las que son más importantes para ellos y esta vez es la pregunta de cómo puedo jugar al nivel que entreno, cómo juego al nivel que entreno en otro vídeo de preguntas de jugadores he hecho también una pregunta similar pero esta vez quiero hacer un approach distinto y es, porque bueno, la conclusión de este coaching él me decía, pues no compito como entreno porque cuando quiero algo y no lo consigo pienso que soy malo entonces eso me recordaba a los errores mentales más grandes que tienen los tenistas y además inspirada por una conversación que acabo de tener hoy con una familia, en este caso de Ecuador con su hijo de 11 años, donde estaba clarísimo que me decía, tengo mucha ansia de ganar entonces si no consigo ganar me pongo mal, me enfado, me frustro, golpeo la raqueta, me desmotivo, en fin, lo habitual porque todos, muchos jugadores piensan que ganar tiene que ver con jugar bien, no hacer errores cada y todo es jugar bien y no hacer errores y tener buena actitud, tener la mente positiva pero los menos saben que realmente los resultados y ganar y los grandes resultados tienen que ver con ser un buen competidor a nivel mental emocional y sinceramente, hasta en el tenis profesional muchos no saben lo que es competir bien a nivel mental emocional no todos compiten bien a nivel mental emocional ni saben sacar su potencial, ni saben sacar su máximo rendimiento cuando la situación lo requiere entonces este vídeo va a ser relativamente corto porque lo que quiero contarte es en los martes con Maite estoy dando los principios y las claves mentales de un buen competidor vamos por la clave número 9 creo y esas son las claves mentales emocionales para ser un buen competidor y si quieres son las claves mentales emocionales para conseguir éxito y felicidad en tu vida con estas claves mentales abres la puerta a conseguir tus objetivos en la vida y a ser feliz, es decir, que lo vas a hacer, estos éxitos, los vas a conseguir con felicidad con plenitud, con disfrute, con seguridad en ti mismo y en ti misma, con confianza y eso es una diferencia enorme de calidad y de cualidad en tu vida así que te invito, ese es el vídeo por eso la respuesta a la pregunta es fue en este caso vimos un principio mental para ser un gran competidor, una clave mental para ser un gran competidor pero te invito a ver tanto en mi blog de mental coaching en mi página web flowandgrow.es o en mi canal de youtube o en mi grupo de facebook gana grandes títulos con confianza y diversión ver las claves mentales de un gran competidor que las tengo en los martes con Maite así que te invito a que veas esos vídeos, a que los estudies, los analices y veas si realmente tú tienes esas claves mentales instaladas en tu vida y en tu tenis y en la pista porque la cabeza es la misma fuera y dentro de la pista y lo que tú consigues superar en la pista de tenis lo consigues superar también fuera de la pista de tenis lo que pasa es que en la pista de tenis se ve muchísimo más, ¿por qué? porque el tenis es muy dominante, muy exigente, bola adentro, bola afuera, punto ganado, punto perdido tienes una retroalimentación inmediata, sin embargo en la vida haces cosas donde el resultado lo ves pasado un tiempo y es un proceso más largo, aquí es enseguida, inmediato, instantáneo y ahí tienes que estar analizando y viendo qué es lo que pasa entonces es mucho más exigente porque exige una adaptación más grande, un análisis más rápido y una corrección veloz así que por ejemplo como lo ha pasado a Carlos Alcaraz que ha perdido contra Yannick Sinner Yannick Sinner ha aprendido de las derrotas contra Carlos Alcaraz pues los mejores son los que más rápido asumen sus resultados, se hacen responsables de ellos los analizan y los corrigen a distintos niveles, no solamente a nivel técnico, táctico, sino también a nivel mental a nivel del ser, de su persona, a nivel físico, incluso si quieres a nivel espiritual para los que tienen un acceso un poco más a ese campo, interesante también saberlo estos son principios universales los que yo comento de la mente y de las emociones que no los aprendes en ningún sitio, realmente tendría que haber en los colegios una asignatura obligatoria que te enseñase cómo manejarte en la vida a nivel mental emocional la única referencia que tienes son tus padres que lo hacen mejor o peor, lo hacen lo mejor que pueden y nada más, y nadie más te cuenta y lo único que haces es observar, ves gente que les salen las cosas a personas que les salen las cosas, a otros que no les salen piensas que es lo normal, pero nadie te cuenta estos principios sobre todo en el tenis así que mírate mis vídeos y vas a aprender mucho de cómo funciona la mente cómo funcionan las emociones y vas a aprender esas claves mentales que te van a ayudar a sacar todo tu potencial así que bueno, pues te animo a ver esos vídeos y si te interesa el approach que yo hago es decir, el sacar o eliminar los problemas de raíz entonces te invito a que hables conmigo por cierto, para los que no me conocéis soy Maiti Riar Terrego, también Torres Terri psicóloga del deporte especializada en tenis y mental coach de éxito y soy conocida porque mis jugadores maduran rápido consiguen un cambio increíble en poco tiempo disfrutar más, ganar partidos que antes nunca ganaban contra contrincantes, subir ranking, etcétera, etcétera en poco tiempo y todo a través de coaching online es decir, asesoría online es increíble lo bien que funciona entonces si estás interesado en mi approach o interesada te invito a que reserves una sesión gratuita tengo reservadas unas ciertas bloques a la semana unas horas a la semana para poder hablar contigo de forma completamente gratuita para ver exactamente cuál es tu situación qué son los pasos que tendrías que dar tú para poder sacar todo tu potencial y llevar tu vida al siguiente nivel de éxitos tanto dentro como fuera de la pista así que te espero reserva tu cita gratuita verás un enlace para poder hablar conmigo aquí en el, arriba o abajo del vídeo simplemente tienes que pinchar, reservar tu cita y estaré encantada en conocerte un abrazo, nos vemos chao, chao 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 Gracias.